Bueno, yo les cuento un poco por qué mi participación. En realidad, primero, obviamente agradezco a los medios el haber pensado en mí para esta mesa. Y recién les comentaba a las marcelas, ambas, que mi participación es un poco desde afuera, ¿cierto? Yo no he participado en la producción, no trabajé con ellas, no conocía el proyecto hasta después de inaugurado. Es decir, estuve, soy como una especie de espectador genuino, si se quiere, si se puede decir espectador, ¿no? A quienes participan de esta exposición. Entonces, me parece que mi presencia aquí tiene un poco que ver con eso, con estar, haber sido de mitad, me parece que de las tres son las que es más fuera de la producción y el pensamiento sobre el proyecto está. Entonces, y además lo que yo pensé sobre este trabajo es muy en términos, en líneas generales. O sea, yo lo que traté de hacer es pensar en esto o tratar de delinear y de encontrar en este trabajo un poco cierta genealogía de cuáles son los conceptos o los paradigmas que formulan este proyecto y esta exposición, ¿no? O sea, lo pensé en términos más aburridos de lo que el trabajo es y más teórico, ¿no? En ese sentido. Entonces, encontré leyendo un poco los textos que circulan y viendo la exposición en general, leyendo los paratextos, etcétera, una genealogía que podría rastrearse en cuanto a conceptos que están presentes en esta exposición y que los productores, las productoras dicen sobre este trabajo, que están presentes en el arte moderno y contemporáneo, ¿no? Y de qué manera, a mí me gustaría contarles un poco lo que pensé yo en función de cosas que fui leyendo. Por ejemplo, la aparición de algunos términos, algunos conceptos en los textos y en la muestra. La palabra texto, el lugar de obra, ¿no? Se habla de texto y no tanto de obra, así como se habla de acción y no de obra. El concepto de producción, concepto de idea amplia, ¿no? Y que muchas veces puede ser confusa. Y es de mediación. Son como algunas palabras que a mí me parecieron llamativas. La idea de mediación está incluso en el mismo nombre del grupo que generó el trabajo, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esas palabras, traté de armar algunos puntitos que me parecían tópicos, que me parecían que eran interesantes de trabajar y que tienen que ver con textos clásicos de la teoría del arte del siglo XX y XXI. Primero, el autor como productor de Benjamin, de un texto que es de 1934 y que a mí me parece que tiene mucha relación con este trabajo en el sentido de que no hay una autoría fija, no hay una autoría que es una superioridad, una individualidad, sino que hay un conjunto de productores, ¿no? No hay un autor que firma el trabajo. De hecho, esa idea de autor permanece en toda la exposición diluida, ¿no? Y se nombran a ellos mismos más como mediadores y como productores, como organizadores que como autores en nuestro sentido artistas, ¿no? Artistas individuales que están haciendo una obra de arte en un museo. Entonces, esta idea, o sea, la idea del autor como pintor para Benjamin es esto, ¿no? Un modelo de articulación entre diferentes partes y no tanto una persona, un individuo que produce una obra que también es fija y estable. Y en ese sentido, una pequeña cita para que no crean que voy a leer todo el libro, pero muy cortita. Dice Benjamin, lo que importa cuando un autor, perdón, un autor que no enseña nada a los escritores, está hablando de literatura, pero hagamos un esfuerzo de pasar, un autor que no enseña nada a los escritores, no enseña nada a nadie. Y después dice, lo que importa, por lo tanto, es el carácter de modelo de la producción, que es capaz, en primer lugar, de guiar a otros productores a producir, y en segundo lugar, de poner a disposición un aparato mejorado. Y este aparato será tanto mejor, cuantos más consumidores sean capaces de transformar en productores, ¿no? Esto es, cuantos más lectores o espectadores sean capaces de transformar en colaboradores. Parece que esta idea de Benjamin en este texto es clave en este trabajo, porque en la exposición, ¿a qué nos está invitando? Nos está invitando justamente a ser colaboradores, productores, partícipes de esa producción, ¿no? Es una obra que pregunta permanentemente, en el sentido de que todos somos, de alguna manera, autores o actores o actores de esa colaboración. Me pareció que esta cita de Benjamin estaba bastante clara en ese sentido. El segundo es la obra como texto de Roland Barthes, un texto un poquito más contemporáneo, de 1971, tampoco tanto. Y en ese texto, que se llama De la obra al texto, en realidad, hace una distinción, parte bastante larga, pero interesante de leer, entre obra como un objeto, el resultado de una acción fijo, estable, inmanente, ¿no? Como un, él dice, el libro, la obra literaria, la pieza artística, y lo contrapone a la idea del texto, mucho más antigua, mucho más plural, mucho más con una superficie de significante compleja, móvil, dinámica, difícil de aprender, digamos. En este sentido, me parece que este trabajo se articula con la idea de texto también, y no de obra, no estamos viendo obras fijas, inamovibles. Una sola cosita que quería nombrarles de este texto, cuando Barthes dice, el texto es plural, lo cual no significa meramente que tiene múltiples sentidos, sino que cumple la propia pluralidad del sentido, una pluralidad irreductible. El texto no es coexistencia de sentidos, sino paso, travesía. No puede derivar de una interpretación, ni siquiera una interpretación liberal, sino de una explosión, una diseminación. La pluralidad del texto no depende de la privudad de sus contenidos, sino de lo que podría denominar la pluralidad estereográfica de los significantes que lo entretejen. Esta idea de pluralidad de significantes que a la vez están entretejidos, me parece que incluso tenía que ver claramente con el título que ustedes proponen de la exposición. ¿Cierto? Me interesaba esa parte. Y otra que quería nombrar es la obra sobre la paternidad. Dice Barthes, la obra está siempre atada a la idea de filiación, es decir, tiene un autor que es el padre y que siempre debe ser citado, siempre debe ser citado como autor de ese producto. En cambio, el texto, el autor, entre comillas, vamos a decir, el productor, para seguir a Benjamin, son dos textos que están unidos teóricamente, el productor es como una especie de invitado, una vez que la obra haya sido largada al mundo. ¿No es cierto? El productor ya no es el autor en un sentido uno, tristo. Dice, el yo que escribe el texto no es otra cosa más que un yo de papel. Me parece que también ahí hay una relación de que esta producción, este trabajo, al ser tan, digamos, colaborativa con un montón de personas que están en la producción, en la organización, en la organización, en la financiación, en la gestión, e incluso en el público que participa en esa colaboración, el autor del proyecto es un yo de papel, ¿no es cierto? Dice, pues, el texto se puede leer sin la garantía de su padre. No hace falta el padre. El padre no legitima lo que está allí. El texto vive por fuera de su padre. No sé si le gusta mucho a la chica. Obviamente, en realidad, si el niño son cinco mujeres. Por algo, por eso es que no hay padre. ¿Cómo no ubico el padre? Sí, hay un montón de padres. Pero hay cinco dientes. Claro. Por eso es que es un yo más diluido. En realidad, no hay tanto ego de la autoría. Por lo menos se intenta. No, que van bien. El último que se me ocurría es esta idea de... Voy a cerrar el libro para que ya no se asusten. Esta idea de Ricardo Bauman, un artista brasilero, que me parece que es un texto muy difundido y muy conocido, por lo menos en cierto ámbito del arte contemporáneo, que es la idea del artista de ese pueblo, ¿no? Este artista que no es un artista que solamente produce obras, sino que a la vez es gestor, es educador, es crítico, es curador, ¿no? Es una idea de artista, productor, que hace muchas cosas a la vez. Tiene esta multiplicidad de tareas y de falta, digamos, de límite o de saberes especializados en el círculo. Me parece que eso está presente aquí también. También la más media, un rey grupo, es tan autora, productora de proyectos como curadora, porque a la vez invitan a otros artistas a participar de esto, porque a la vez están comunicando una serie de cosas al público para que participe también. Hay organización, hay una completa gestión del trabajo. Por lo tanto, me parece que esta idea de artista, etc., o de cercanía de la producción con la curaduría y la gestión, son importantes también de tener en cuenta en este trabajo. El último, solo con preguntas, porque yo no tenía nada ni para leer a través de otro ni para responder, pero me interesaba la pregunta a la cual nos invita este trabajo, digo, más allá de cada una de las salas a las cuales estamos invitados, y que es, ¿qué paradigma de museo propone el trabajo? ¿Qué paradigma, qué modelo de museo tenemos en Córdoba, incluso en este mismo museo? ¿Cómo podemos acercarnos a un paradigma museológico que vaya de a poco abandonando los conceptos modernistas de la museología, que todavía están muy aferrados en la ciudad de Córdoba en torno a los museos de Córdoba, y que me parece que hay instituciones que hacen un esfuerzo de agarrarse en ese sentido? En eso la museología crítica, como el paradigma más, digamos, actualizado de museología, habla bastante. Solo me parece que este trabajo, con la colaboración del público, con la participación de quienes trabajan en el propio museo, invita a reflexionar sobre otro paradigma museológico, y eso me parece que es algo que lo dejo como pregunta, porque no sé hacia dónde, ni cómo, ni por qué, pero me parece que es esta vez, por mi parte. ¡Gracias!